El Festival, octubre veinticuatro y veinticinco, en el Orange County Fair, en Event Center, por primera vez juntos, Juan Gabriel, la arrolladora Banda El Limón, Julián Álvarez, en actuaciones en Enrique Iglesias, y veinte artistas más, dos días, cuatro tarimas, boletos a la venta ya, cantidad limitada, entra a www.elfestival.com Gracias por ver el video